Nos encontramos con el señor Sunday Million. Bueno, Dani, ¿cómo venimos hoy? No, venimos complicados. Necesitamos sacar un conejo de la galera. Un conejo completo. Pero bueno, hay esperanza todavía. Contanos un poco las mesas que se fueron dando, con quién estuviste jugando, alguna manita interesante que te haya pasado. No, todas las manos interesantes las jugué sin posición. Y en la última tenía damas de UTG y voló un as y un hombre red tie, y pagaron cuatro, y un hombre red tie empujó con el as y la decliné a la mano. Ya está. ¿Sabíamos que estabas perdiendo? Sí, yo creo que estoy perdiendo. Contra cuatro, un as en la mesa, en el flop. Así que la resina de Nin la dejé ahí. Bueno, ahora arranca el nivel diez, ahora es un nivel de cincuenta minutos, son diez minutos más, quedan dos niveles para el día. ¿Cómo empezamos a encarar estos últimos dos niveles, sabiendo que estamos cortos? Sí, obviamente, todavía duelen un poquito. Desarrollo del juego casi no tengo. Así que, bueno, con la esperanza de poder levantar esto, levantarlo, pasar el día. No digo, ni siquiera llegar al promedio. Tengo la expectativa de pasar ahí, cerquita, y bueno. Y si no, habrá otro en el futuro. ¿Qué es lo próximo a jugar? Lo próximo de acá a fin de año, ¿qué tenemos planeado a jugar? De acá a fin de año, tengo planeado el CAP. San Pablo. San Pablo sí o sí. Creo que es el torneo que puede y el que tiene que hacer un esfuerzo por jugarlo. Y a lo mejor, Florianápolis, la B-Shop de Florianápolis. Esos son los tres torneos. Hay uno más, pero yo no me acuerdo cuál era. Y bueno, ahí, eso. Bueno, muchas gracias y, bueno, suerte. Esperemos que te puedas doblar. Bueno, un saludo a toda la gente del póker, a los que siguen el póker. Que participen, que la busquen, que la remen, como siempre. Y bueno, que acá siempre hay oportunidades para todos. Bueno, muchas gracias, Dani. Gracias, chicos. Un saludo a ustedes. Gracias por la cobertura que siempre de días. Gracias, Dani. Gracias, Dani.